Se va a ver si eres de un video de 3 ha roto el internet, un evento en donde sonó por primera vez la sirena de WarGames con esa primera lucha entre el equipo de Bianca Bler contra el equipo de Damage Control Una lucha que empezó entre Beck Lynch y Bayley enfrentándose mano a mano hasta que Bayley pudo evitar un ataque volador de The Man obteniéndose una brecha para poder atacar a The Man estrellándole la cara contra el acero de la jaula para terminar en el centro de ambos rings con un suplex atacando la espalda de Beck Lynch con esa pieza metálica que unía a ambos rings Sin embargo Beck Lynch pudo obtener nuevamente la ventaja de esa lucha y encerró en el Disarmer a Bayley hasta que la ayuda de Dakota que llegó a Damage Control con un palo de Kendo atacando por la espalda a Beck Lynch haciendo que Bayley vuelva a tener las riendas de esa lucha hasta que el contador llegó a cero y pudimos ver como Chotsy entraba en este ring haciendo un 2 contra 1 por esa ventaja de WarGames contra el equipo de Damage Control y en específico contra Bayley Una ventaja que el equipo de Bianca Bler no pudo aprovechar al 100% y esperando así que el contador nuevamente llegara a cero para que la campeona de SmackDown Eosky entrara en el ring con unas cadenas atacando a todo el mundo que tenía por delante atacando a Beck Lynch y atacando a Chotsy para poder tener un 2 contra 2 en donde Damage Control volvió a tener la ventaja durante toda esta lucha nuevamente el contador llega a cero para que la capitana del equipo de Bianca Bler la misma Bianca Bler entrara a ring a destrozar todo el mundo cae mostrando una fuerza bruta que tiene la EST de la WWE haciendo que la campeona de SmackDown se comiera el bote de basura que había metido Chotsy en esta lucha sin embargo el control del equipo de Bianca Bler se vio perjudicado o dañado por el ingreso de la princesa pirata Skairi Zane que marchaba hacia ring y sacó una tapa del cubo de basura para empezar a atacar a Chotsy para empezar a atacar a Beck Lynch y empezar a atacar a Bianca Bler dejando fuera de acción a toda esta lucha ahora es y que el equipo de Damage Control dominara tanto a Beck Lynch como a Chotsy que terminó recibiendo un codazo volador de Skairi Zane siendo ayudada por Eosky encima de todas las sillas que le habían puesto a Chotsy no obstante todo esto le dio la oportunidad a que Bianca le retomaran las fuerzas necesarias para poder equilibrar esta lucha y tomó a Kairi Zane le hizo un press militar y luego la lanzó contra sus dos compañeras haciendo que la última integrante de este equipo Charlo Flair la reina llegara a esa lucha con un dominio potente hasta que la campeona de SmackDown nos demostrara por qué es la campeona de SmackDown saltando de la cima de la jaula con un cubo de basura preparando todo para que la última integrante de esa lucha Asuka entrara y oficialmente War Games empezaba entre estos dos equipos abriendo la apertura perfecta para que Asuka escupiera la cara de Chotsy y luego le cierra un draw keep a Becky Lynch que estaba dentro de un cubo de basura para la primera cuenta falsa de esa lucha luego pudimos ver como la reina de la WWE saltaba con un moonsault también desde la cima de la jaula que terminó con un cara a cara entre Becky Lynch y Charlo Flair demostrando la confianza que se tienen estas dos luchadoras dentro de War Games terminando, sí, en una figura 8 de Charlo Flair y un ataque de hombros una llave de hombros de Becky Lynch que fue rota sin embargo, Carey Zayn no pudo conectar a The Mem ya que Becky Lynch había levantado sus rodillas para evitar el codazo volador de Carey Zayn y la encerró en el desarmer una cosa que vio Bayley y salvó con las rodillas no obstante, Bayley no pudo salvarse a sí misma para recibir todos los remates o casi todos los remates de todas las integrantes del equipo de Bianca Oler para terminar con un rock button de Becky Lynch de la tercera cuerda de ring a través de una mesa para la cuenta de 1, 2, 3 y el equipo de Bianca Oler se llevó la victoria contra el equipo de Damage Control La defensa del campeonato intercontinental empezaba con un retador muy cauteloso ante el poderío del campeón intercontinental, el counter de ring en general que no tardó mucho de demostrar el poderío en esta lucha haciéndole sus chops clásicos sin embargo, delante tenía al 2 veces Grand Slam de la WWE que empezó su estrategia de atacar la rodilla izquierda del campeón defensor e incluso hacerle un figure four utilizando el poste de ring y la parte exterior del ring haciendo que la rodilla de counter se debilitara cada segundo no obstante, el campeón defensor se vio nuevamente con el control de la lucha debido a todo ese poderío hasta que The Miz pudo ver la oportunidad perfecta para hacer una hurrica rana luego un tornado DDT para la primera cuenta de 3 que fue rota por el campeón defensor y The Miz seguía atacando esa rodilla izquierda de counter una y otra y otra vez hasta que se vio encerrado en los brazos del campeón defensor y tuvo que buscar en su arsenal sus movimientos magiles quitando la protección del esquinero superior y de esa forma distraer al referee para aplicar un golpe bajo en las partes nobles del campeón y terminar con un skull crush en finale para la cuenta de 2 y The Miz se vio complicado nuevamente ya que el campeón defensor lo encerró en un Boston Crab haciendo que el retador número uno no tuviera otra opción simplemente rendirse entre Gunter para que Gunter siga siendo nuestro campeón intercontinental de la WWE Una lucha que empezó con Santos Escobar esquivando la patada furiosa de Dragon Lee y luego empezó el dominio de Santos Escobar atacando una y otra y otra y otra vez a Dragon Lee hasta intentar hacer lo mismo que le hizo a Remy Serio para lesionar esa rodiga no obstante la velocidad de Dragon Lee le dio la oportunidad de escapar de ese movimiento atacar a Santos Escobar y volar por encima la tercera cuerda para entrar nuevamente de Remy y por fin dominar esa lucha por primera vez e intentar la cuenta de 3 que fue rota por Santos Escobar que luego pudo aprovechar la oportunidad perfecta para hacerle una mega hurracarrana a Dragon Lee y buscar a él mismo la cuenta de 3 una cuenta de 3 que fue nuevamente rota por Dragon Lee haciendo que Santos Escobar explotara de ira porque no sabía que estaba pasando y le intentara quitar la máscara pero no pudo evitar el super kick de Santos Escobar quedando los dos en la lona saliendo mejor para Dragon Lee pero Santos Escobar pudo evitar el remate de Dragon Lee para que él pudiera ser un Destroyer y luego su remate final para llevarse a la victoria contra Dragon Lee Una lucha que empezó con una discusión entre las dos que rompió la campeona aplicándole una cachetada a Zoe Stark sin embargo la retadora tomó el control rápidamente de esa lucha hasta intentar una cuenta de 3 después de un super kick volador que obviamente Rhea Ripley rompió esta cuenta y buscó refugio en las afueras del ring para buscarse un respiro de todo el ataque de Zoe Stark algo que le funcionó y la estrelló contra el poste demostrando el poderío que tiene Rhea Ripley y luego no sé si fue un botch o estaba planeado pero Zoe Stark evitó un power stamp desde la tercera cuerda del ring haciéndole un super kick a Rhea Ripley para volver a intentar la cuenta de 3 que fue nuevamente rota por la campeona y la campeona intentó el Riptide un Riptide que fue esquivado por la retadora número 1 que buscó el trick system no obstante la campeona también demostró su poderío y evitó ese movimiento final para aplicarle su movimiento final para aplicarle el Riptide y 1, 2, 3 Rhea Ripley retiene su campeonato mundial de la WWE de mujeres de Monday Night Raw aunque el equipo de Cody Rhodes estaba un poco nervioso ya que no había noticias de que Randy Orton había llegado a la arena también había mucha tensión en el equipo de Judge Monday específicamente entre Drew McIntyre y Damon Preece que no sabían quién iba a empezar pero Damon Preece le dijo vamos a seguir con el plan y empezó Finn Balor esta lucha para este equipo así como el campeón mundial de pesos pesados empezó la lucha para el equipo de Cody Rhodes que empezó atacando lo antes posible a Finn Balor buscando debilitar a Finn Balor lo máximo posible ya que al momento que el contador llegara a cero se iba a ver en una desventaja de 2 contra 1 y efectivamente eso fue lo que pasó cuando JD entra a ring y trae muchos palos de Ken Dos para destrozar una y otra vez a Seth Freaky Rollins y sin embargo y para la suerte de Seth Rollins el contador nuevamente llegó a cero y pudimos ver como main event Jey Uso entraba a la acción y bajo todos los cánticos de Jeet pudo devolver la balanza en esta lucha en un 2 contra 2 entre The Judgment Day y el equipo de Cody Rhodes y nuevamente el contador llega a cero para que veamos una tensión entre Damon Priest y Drew McIntyre porque Drew McIntyre quería entrar en la arena quería entrar en ese ring para no perder ni un segundo de destrozar a Jey Uso dentro de las jaulas de War Games sin embargo Damon Priest lo detiene y le dice vamos a seguir el plan y sale el autoproclamado líder de The Judgment Day para empezar un dominio devastador aún así este dominio volvió a verse perjudicado el contador volvió a cero y vimos como Sami Zayn entraba, marchaba, corría hacia el ring para hacer un 3 contra 3 que gracias a una mesa y un tubo que tenía la jaula que Sami Zayn rompió empezó a atacar a todos los miembros de Judgment Day para darle la oportunidad tanto a Jey Uso como a Seth Rollins de poder recuperarse y poder tener un 3 contra 3 en condiciones lamentablemente para este equipo el contador volvió a cero y pudimos ver como el psicópata escocés por fin sí tenía la oportunidad de entrar en el ring que tenía un objetivo principal Jey Uso no obstante le salió muy mal porque hasta el final terminó recibiendo el 1 de de Jey Uso y Sami Zayn para dejar fuera de acción a Truman Canter por ahora en esta lucha y el destrozo de Judgment Day continuó debido a que el líder del equipo de Cody Ross el mismo Cody Ross entraba en esta lucha entraba en acción y empezó a destrozar junto a Seth Rollins a todo el mundo mediante una cuerda homenajeando a Dustin Ross mientras Seth Rollins le preguntaba ¿sabes algo de Randy Orton? Cody Ross le decía no, no lo sé y empezaba hasta un poco nervioso todo el mundo haciendo que el miembro final de esta lucha de esta lucha sería Dominic Misterio pero no ayudó al dominio de Judgment Day porque todo el mundo empezó a atacar a Dominic Misterio y Seth Rollins lo intentó hacer y intentó hacer que atravesara la mesa sin embargo en este momento clave de Judgment Day pudo recuperar todas sus fuerzas salvando a Dominic Misterio y empezando a dominar toda esta lucha con un doble shock plan de Drew McIntyre y Diamond Priest inmediatamente un triple ataque volador de JD Dominic Misterio y Finn Balor dejando al equipo de Judgment Day dominando esa lucha y para que el último miembro de esa lucha el último miembro del equipo Cody Ross hiciera su entrada el contador llega a cero pero para la sorpresa de todo el mundo no aparece el quinto miembro de ese equipo sino que aparece Rhea Ripley corriendo con el maletín de Diamond Priest y justo cuando lo iba a canjear justo cuando iba a decir quiero hacer el canjeo del maletín suena la música de The Viper de Apex Predator Randy Orton ha sido su regreso intentando hacer un arque yo a Diamond Priest aunque Randy Orton cambió de objetivo y esperando a que Jey Uso se levantara recordando que fue Jey Uso la persona que lo dejó fuera de acción en esa lucha por el campeonato unificado de pareja de la WWE aunque Jey Uso vio cara a cara de Viper le aplicó un super kick a Diamond Priest protegiendo a Randy Orton y luego Randy Orton aplicó el arque yo a Dominic Misterio abriendo la puerta a una secuencia magistral en donde todos los luchadores aplicaron su movimiento final y en específico Randy Orton cuando ve que Seth Rollins y Sami Zayn tienen encima de la jaula a Jey Uso y efectivamente hace un mega arque yo y luego un crossroad de Crowley Rose a Diamond Priest para la cuenta de 1, 2, 3 y el equipo de Kobe Rose se lleva la victoria contra el equipo de Josh Bende para cerrar su abro series 20-23 o eso pensábamos porque la WWE se estaba despidiendo pusieron su logo de trademark y de repente suena la música de sí nada más y nada menos que CM Punk regresando a la WWE de Culto Personality y la WWE decidió romper el internet con el regreso de CM Punk a los cuadriláteros de la lucha libre de la WWE aunque Seth Rollins no le gustó mucho esto que estaba pasando ¿qué pasará con esto? no lo sé puede ser cine puede ser aún así quiero saber cuál es su opinión acerca de su abro series de 2023 cuál fue la lucha que más le gustó cuál fue la lucha que menos le gustó y qué opinan de regreso de CM Punk además de eso les recuerdo que se suscriban al canal a ti se capite dejo un buen like y te dejando en comentarios todo lo que te acabo de decir y en los videos nos vemos en el siguiente chau